¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, hace mucho tiempo que no hacía esta cápsula que me gusta mucho que es estar hablando de películas la última que hice fue hace mucho tiempo, fue Sassel y al momento de que estaba viendo yo para poder subir a Eros Recuerdos he estado viendo muchas películas, incluso quiero que ver mi playera vean señoras y señores, vean mi playera, una chulada me encantó cuando me la hicieron y el terminado fue padrísimo por lo general, ahora sí que dependiendo de la calentura porque ha sido el tiempo de Pornestar Vintage de las cuales me empiezo a ver películas y películas y películas y películas y así entonces primero en un tiempo fue Rachel Darian, en otro tiempo fue Diana Lauren, en otro tiempo fue Sarah White y ahorita Mien Cule es Casey Williams entonces estoy viendo muchas películas de Casey Williams y en una de las, de tantas que he visto de Sarah White y Casey Williams es el arte del deseo no me acuerdo si era Art of the Siree o Art de Siree, no me acuerdo pero bueno, es el arte del deseo que sale, era un, como les diré era una película que tenía las mejores Pornestar de esa época incluso les soy sincero salía este, Rachel Darian les digo, un encule Sarah White, incluso ella era la protagonista Casey Williams hay una Gina Fein creo que se llama este, les digo, a veces se borra las cosas y no sé realmente la pronunciación este, Sabana entonces era una película muy chingona de esa película que iba a hablarles que sí, Williams realmente no, no este no tiene escena la única parte donde ella sale es donde ella va caminando y está viendo los, este es una, es una galería de arte entonces está viendo las pinturas o los cuadros o no, una escultura, una cosa así ¿de qué trata esta película? miren es muy, muy este no es nada complicada Sarah White es una mujer que estudió arte tiene, abre su galería entonces en esa galería empieza a ver cosas eróticas sexuales, sensuales señores, qué padre película por supuesto si la quieren ver la pueden ver en erosrecuerdo.com para que vean que me acuerdo de ustedes es una película muy padre incluso la parte donde sale Sabana es la primera escena qué bárbaro sale con John Dock es una escena muy erótica una escena muy, muy padre antes las películas eran más soft eran más suaves eran más alivianadas pero esta película tiene mucho erotismo les digo que a mí me encanta el erotismo hay una parte donde sale Sarah White con un bikini o una, sí, es un bikini vaya sale caminando o sea esa escena es una de las escenas que más me han gustado de ella incluso es una de las escenas donde más este que más me han gustado de híjole pues sí podría decir de de la época de desde que he empezado a ver películas para adultos qué bárbaros qué qué padre qué padre escena qué erótica la de Rachel Darian es una modelo que empieza que se está pintando y empieza el erotismo aquí creo que Sarah White las está viendo cómo la están fotografiando ella se empieza pues auto placer se empieza este auto complacerse entonces neta neta si pueden ver la película en las partes de atrás por lo general a mí me gusta llegar y poner algunas de las escenas obviamente que no estén subiditas de tono entonces este sé que voy a estar poniendo poquito a poco esa película no la puedo subir como hice con mola de Katia King y Diana Lauren porque es muy poquito o sea no veríamos absolutamente nada pero pues quisiera subir otras ¿no? entonces este les digo que es una película muy chida muy muy chida erotismo la luz yo no sé mucho de luz la verdad pero la luz que donde como ponen este como filman como las escenas como la dirección como aparte las mujeres son la neta son bellísimas son es por eso que dije al momento de que estaba viendo y estaba viendo las películas pues vi esta esta imagen de Casey Williams y dije pues voy a hacer una playera chingona que digan que vean más o menos que es lo que sobre la sobre lo que me gusta ¿no? entonces este me encantó la playera entonces les digo que cada a veces me pongo a ver vintage o películas pasadas de las pornstar que me gustaban y realmente este me pongo a buscar a buscar a buscar por desgracia no los he subido a a los recuerdos pero espero pronto pronto este subir más les digo que si quieren ver películas padrísimas ya 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 subí esta de el arte del deseo y les estoy buscando esta película la subí en italiano lo he estado buscando en inglés y no lo he podido encontrar incluso lo he buscado por Amazon por Ebay quiero comprarme la original quiero comprarme la en inglés entonces ha sido un poco complicado muy muy complicado entonces este si se me eh pero cuando estoy de necio y de terco pues la sigo buscando y espero poderla hace como 3-4 años la vi y no la compré por idiota aparte estaba en en Amazon yo yo no sé comprar en Amazon yo este mi cuenta es de de ebay entonces les digo que es una película muy chida muy chingona en erosrecuerdo.com no solamente vas a ver esa sino vas a ver muchas de mis por estar favoritas como por supuesto mi inculia de toda la vida Lilian Tiger este Sarah White Rachel Daria Diana Lauren Casey Williams Cameo este quiero empezar a subir un poquito más de las europeas Rita Faltallano etc etc entonces quiero ah quiero empezar a subir un poquito más de contenido como por ejemplo las hablando de Pornstar ahí tengo ya mis dos próximas Pornstar de las cuales quiero subir y quiero platicar de ellas y así señoras y señores así ha sido este este así ha sido mi vida mi vida de de ver de estar en la industria y quiero darles un poquito de pues si obviamente las pones tarde ahora pero pues quien fue no quienes fueron las que con las que yo empecé para para empezar a a pensar en en hacer pues una un lugar como Chiso 3x un sitio como Chiso 3x y bueno espero pronto la lo podamos este podamos subir más contenido de mis Pornstar favoritas tributos bueno lo que un poquito más hago tributos pero neta señores les digo que no sé quién será mi próxima mi próxima víctima les digo que ahorita es Casey Williams incluso este pues a veces el ay cómo estarán ahorita pues si vi cómo estaba Sarah White en videos y en fotos recientes yo quería ver cómo estaba esta mujer Casey Williams y vi una foto que a lo mejor no es muy reciente es del 2015 2016 y está la mujer pero hermosa y atractiva por aquí voy a voy a poner la foto lo más seguro es que sí la voy a poner por eso digo esto aquí o aquí voy a poner la foto de la actual de Casey Williams y por desgracia no he visto cómo está Rachel Darian esa mujer desde hace mucho he querido buscar fotos cómo está actual pero pues definitivamente no y bueno pues ya Diana Labren pues regresó creo que otra vez ya se ya se retiró entonces pues bueno sería padre sería padre hacer algo con Diana Labren puta madre porque muchos piensan que ay no se te para pues es que a veces chamacones no no a veces una mujer te 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 ni va y no no funciona espero espero les guste este video el arte del deseo recuerden sale Sarah White Rachel Darian Casey Williams Savannah Gina Fines creo que se llama la otra y bueno trataré de luego buscar de de otras pornstar que me gusta espero les haya gustado este video les digo que es una película muy chida muy erótica muy muy híjole neta la tienen que ver en donde la pueden ver pues vean erosrecuerdos.com y ahí podrán ver el arte del deseo con estas cinco pornstar que son una maravilla y bueno si se están preguntando que hay atrás bueno pues son es mi mi colección de de este de pornstar de de figuras la primera aquí está este es Gina Jameson Sunrise Adams Rachel Darian ahorita vamos a a poner Rachel Darian este Dasha o sea bueno las de Superman no este ahorita les ahorita vamos a hacer un de como está la este en la figura de acción de Rachel Darian señores señores Gina Jameson Sunrise Adams y aquí está Rachel Darian espero pronto hablar de ella señores y señores cuídense recuérdense que esto todavía no termina este si no tienen que salir pues no salgan si tienen que salir traten nada más de hacerlo con la mayor precaución que pueda haber recuerden que esto todavía no termina y bueno muchas gracias por ver el video señoras y señores y hasta la próxima muchas gracias yo amo porno vintage cuídense sigan viendo nuestro lugar mágico chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!